Y además se presenta un luchador, Psycho Reaper, este próximo viernes en la Arena México. Y le damos la bienvenida a un gran amigo de Tercera Caída como lo es Saruman. Bienvenido, ya sabes que esta es tu casa. Muchas gracias, José Manuel. Bernardo, gracias por la invitación. Y una vez más aquí agradeciendo el espacio y saludando a la gente de Tercera Caída. Oye, platícanos, vienen giras interesantes, ¿no? A Estados Unidos. Sí, bueno, vengo a promocionar parte de lo que vamos a ir a hacer a Estados Unidos. En Phoenix, Arizona, está la empresa, dándose a conocer, Lucha Libre Pro. Y está llevando talento mexicano a Estados Unidos. Voy yo por parte de los independientes con gente del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y nos toca este 8 de diciembre en el gran mercado de Phoenix, Arizona, con la empresa Lucha Libre Pro. Entonces, estén pendientes, los venimos a invitar. Y bueno, vamos a estar trabajando en Estados Unidos y aquí en México, como hemos venido, pues como ya me conocen, ¿no? En el Círculo Independiente. Primero que nada, felicidades por dar este paso importante. Sabemos lo que significa para tu carrera. Y bueno, viene este evento Ídolos del Ring, en donde presentas con luchadores como lo es el Hijo del Rey Misterio, como lo es el Rey Escorpión, como son luchadores del Consejo Mundial. Sí, bueno, yo entrené 6, casi 7 años en el Consejo. No desconozco, los conozco muy bien, tengo muchas amistades. Pero yo me he desarrollado en el Círculo Independiente. Exactamente. Entonces, creo que va a ser una buena combinación. En esta lucha me toca ser el representante de los independientes allá. Y pues nos vamos a darle batalla a los del Consejo Mundial. Que vayan viendo el estilo que tenemos ahora nosotros aquí afuera, ¿no? Que es lo que está llamando la atención precisamente en las nuevas empresas que se están manejando, ¿no? Señalas que, bueno, va Saruman, va el Hijo del Rey Misterio. Así es. ¿Ares, me parece que también va? El 8 vamos a Phoenix y el 7 vamos a Tucson. Y para allá, al parecer, vamos Relámpago, Ares, Tritón y Saruman. Un día antes de la del 8 en el Gran Mercado. Para ti, Saruman ha sido un buen cierre de año, ¿no? Regresas después de una lesión que tuviste complicada, que te alejó algunos meses del codilátero. Sí, traía roto el ligamento rotuliano, de este lado al 80% de este 50%, pero de ya hace como 7 años. Entonces, pues uno es luchador, uno le sigue, se venda, se pone cinta a aislar y, bueno, habría que atenderse antes de que fuera operación completa. Y, bueno, me sometió a un tratamiento de células madre, entonces regeneró el tejido. Ya no fue necesario el bisturí, coser y esas cosas. ¿Cuánto tiempo estuviste fuera? Tres meses. ¿Y cuánto? ¿Cuántos luchadores les pasa esto? Sí. Que no se atienden. Exactamente. O se esperan hasta que ya se rompe y es operación y rehabilitación un año en lo que esperan y no. Entonces, preferí esto y aunque descansar tres meses, pero mira, ya estoy de regreso. Estamos dándole, como siempre al público, la calidad que nos conoce y vamos para más, ¿no? Ahora más ya con la internet y yendo al extranjero, pues vamos a ver. Oye, regresaste en un evento muy importante en el Castillo del Terror. Así es. Este, anunciaste por las redes sociales que tu gran regreso iba a ser en el Castillo del Terror. Y nada más y nada menos con grandes estrellas. Y además exponiendo tu máscara, ¿cómo te sentías después de la inactividad en cerrarte en el Castillo? Te voy a ser honesto, mira, ahí estoy. Tuve una estrategia para poder salir. Obviamente yo estaba recién operado o recién atendido de las rodillas. Y yo lo que dije fue, voy a recibir castigos hasta que alguien se atonte y yo me salga. Dicho y hecho, estuve recibiendo algunos castigos, pero fui el tercero en salir. O sea que me funcionó bastante bien la estrategia que planeé. No me podía quedar más tiempo porque es un arma de doble filo. Y me funcionó bastante bien, entonces fui el tercero y bueno, ahí andamos. ¿Te esperabas la sorpresa de que Alan Extreme se quedara al final con Donald Mayer? No, la verdad es que me dejó muerto y la verdad que ya en el vestidor le reconocí. Alan Extreme es un gran luchador, Alan tiene una capacidad impresionante. Entonces, yo creo que bien dicen que la máscara no es al luchador y yo creo que Alan tiene mucho, pero mucho que dejar y que todavía que hacer dentro de la lucha libre y más en el terreno de allá en Naucalpan que hemos estado trabajando. Si este castillo del terror hubiera llegado en otro momento, que no vinieras de una lesión, ¿tu estrategia hubiera sido otra? ¿Te hubiera gustado quedarte al final para tratar de llevarte un trofeo? Tal vez si hubiera manejado otro tipo de estrategia, porque aquí yo la tenía de la de perder. Yo era el único que estaba recién operado, atendido, entonces no podía arriesgarme de más. Entonces, ahora sí, digámoslo, me vi coyuno o no, es salvar tu máscara, es salvar tu incógnita y lo hice cuando pude, fui el tercero, muy rápido y bueno, funcionó bastante bien. ¿Sigue siendo rudo? Digo, yo siempre digo, ni rudo ni técnico, luchador. Si me pones del lado rudo, igual que del lado técnico voy a hacer lo mismo. Entonces, es muy difícil manejar un estilo cuando vienes tratando de dar el 100 para la gente. Hemos tenido oportunidad de verte en lo que es la zona de Naucalpan, en el gimnasio olímpico Juan de la Barrera. En este momento, ¿con qué empresa es con la que estás trabajando? Estoy trabajando con los revolucionarios, yo ahí estoy de planta y bueno, en todo por el todo, ahorita no hemos tenido participación, ya cierra temporada creo ya en noviembre, bueno, no he tenido ahorita acercamiento en todo por el todo, esperemos que otra vez regrese y sigo con Naucalpan y a donde me contraten, ¿no? Soy independiente, mi casa son los revolucionarios, mi casa son los revolucionarios y bueno, pero ahora sí que a donde me puedan contratar, ahí estamos para servirles. Habíamos visto una gran rivalidad, me parece que fue el año pasado con Cartabrava Junior y se habló mucho de un duelo de máscara contra máscara, se jugaron el campeonato en Naucalpan, grandes, grandes batallas, ahora pues Cartabrava Junior está en triple A, me parece ya casi de tiempo completo, ¿te quedó esa espina clavada, tal vez jugarte la máscara con él? Sí, digo, la rivalidad se dio en el tiempo que estábamos en todo por el todo y con los revolucionarios, bueno, si no se dio en ese momento, estamos jóvenes, la rivalidad sigue y en algún momento nos vamos a encontrar, en algún punto de nuestras carreras vamos a volver a coincidir Cartabrava-Sarmán y entonces sí, ojalá y nos den continuidad porque creo que ambos quedamos con ese pique, ¿no? De a ver qué pasaba, pues. Por lo pronto viene un paso muy interesante, viene este viaje hacia lo que es Phoenix, hacia lo que es Tucson, desearte mucho éxito y creo que pues el público de allá también tendrá la oportunidad de reconocer lo que has hecho en el cuadrilátero y de igual forma como lo has hecho por acá. Pues muchas gracias y bueno, sí, la gente de Estados Unidos que es muy fan de Tercera Caída, ya sea por YouTube o por el mismo canal, pues bueno, vengo a invitarlos, asistan al gran mercado a Phoenix, Arizona y bueno, llevamos talento mexicano independiente como de empresas y no pierdan la huella de Saruman, seguimos dando de qué hablar y apenas empiezo otra vez con mi carrera. ¿Alguna máscara, cabellero, campeonato que ya tengas en la mira? En Naucalpan tengo varios campeonatos, ahí Canis Lupus tiene campeonato, Imposible tiene campeonato y yo te lo digo, ni rudo ni técnico, voy contra el luchador. Si de repente veo que puedo contra Imposible, lo voy a hacer, aunque a veces esté de pareja con él. Así es esto, hay que buscar ya los retos y venga lo que tenga que venir. ¿Y equipo con Rayman? Me encanta, fíjate que solo tuve una oportunidad y en todo por el todo se dio, fuimos campeones, ganamos la Copa Ranchero Vargas, fue una maestra padrísima, nos acoplamos muy bien, tuvimos muchas cosas, a la gente le gustó, ojalá y se nos vuelva a dar la oportunidad de Rayman y Saruman contra alguien de otra dinastía, digo hay muchas, entonces estará interesante. Sí, por si hay gente que no lo sabe, Saruman, tú eres nieto de Don Max Linares. Sí, sobrino-nieto, yo soy nieto de Tony Sugar, y mi tío abuelo es Max Linares, mi primo es Rayman, mi tío el Rayo de Jalisco Jr., y pues bueno, traemos la sangre ahí. Lucha en la sangre, ¿no? Sí, así es. Tony Sugar fue uno de los maestros del Rayo de Jalisco. Tony Sugar fue maestro del Rayo de Jalisco y de Black Sugar, que fue otro hermano de los que tuvo, y bueno, Tony ha sido maestro de infinidad de luchadores estrellas ahora, que bueno, ya están consagrados, ¿no? Y con dinastías que siguen, y siguen, y siguen, ¿cómo es esto? Así es, pues a ver qué. Oye, y tú eres un luchador que te manejas mucho en las redes sociales, ¿no? Sí. Para que la gente esté al tanto. Sí, mira, tú más que nada sabes. Yo lo sé muy bien. Bernardo ganó, hizo una... Qué raro. Eso casi nunca pasa. Fue legal, fue legal. Fue legal, ¿eh? Todo lo que me gana es legal, está bien. Se ganó un departamento y fue legal. No, este, estoy haciendo tweetcams los viernes de 5 a 6 de la tarde para cuenta de Twitter. Mi cuenta de Twitter es SarumanL, arroba SarumanL, estoy para servirles, en la página oficial de Saruman Luchador Oficial, y en la página de Facebook Saruman con doble N luchador. Yo soy el que los atiende y me gusta interactuar con la gente. Me gusta que la gente pueda decirme, oye, ¿sabes qué? Le hiciste mal esto, te felicito, hiciste bien esto, y estoy ahí escribiéndoles y contestando. También me gusta regalarles cosas, porque creo que la lucha libre está pasando por un mal momento, entonces el luchador debe de buscar convivir con la gente para que los invite y vean el trabajo de uno, ¿no? Ya le toca la otra parte al luchador, que es dar el 100%, pero igual me gusta regalar máscaras, playeras, boletos a las entradas, de mi cuenta, me gusta consentir a la afición. Pues muchas gracias, Saruman, por estar con nosotros. Gracias a ti. Esta noche de jueves de invitados. Y muchísimo éxito. Gracias, compadre, aquí andamos. Suerte. Y ya no se desvelen, por favor. No, pero si todavía siguen. No, ya, ya, ya. No, porque después de esto todavía seguimos con DTU, aquí en DTU Deportes. Bueno, ok. Gracias, Saruman. Hacemos una pausa, regresamos con más de Tercera Caída. Les recordamos que la noche de este día.